qué onda raza y cómo estamos este aquí les tengo otro vídeo cocinando con chef o y este hay mil disculpas que no ha subido ningunos vídeos este ha estado trabajando y este ahora me ha dado la creada de hacer más vídeos ahora sí con ustedes ok eso ahora les tengo algo diferente vamos a hacer un taco de esmadre básicamente lo que es no sé pero te vamos a ver este le digo que está con desmadre porque va a ser un desmadre de taco pero al final los resultados van a estar bien deliciosos y bien buenos son como siempre en todos mis vídeos vamos a platicar de los ingredientes que vamos a usar ok vamos a hacer una salsa de cilantro y jalapeño ayoli básicamente lo que vamos a ocupar para esa salsa va a ser una copa de mayonesa tengo un chile jalapeño sin semilla cortado tengo dos clavos de ajo picados tengo tres cuartos de una cucharadita de este camino tengo un limón el puro jugo de un limón y tengo media copa de cilantro vamos a las puras hojitas ok ok vamos a hacer este video en pasos lo que vamos a hacer primero es vamos a hacer el cilantro y jalapeño ayoli primero ok lo que vamos a hacer primero es hacer la salsa vamos a echarle el juguito del limón vamos a echarle el calapeño el ajo el cumin la mayonesa y el cilantro tengo un poquito agua aquí eso va a ayudar para si 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 la salsa sale muy gruesa vamos a usar un poquito agua para ponerlo más delgadito ok vamos a poner todo en nuestra licuadora y lo vamos a moler aquí y le voy a echar unas dos tiritas de sal o sal al gusto como ustedes quieran bueno ya está nuestra salsa muy simple para hacer ya tenemos nuestra salsa de este jalapeño y cilantro segundo paso que vamos a hacer pico de gallo en mi vídeo ya tengo cómo se hace pico de gallos no les voy a enseñar cómo se hace si quieren saber miren el vídeo que tengo ahí vamos a usar un guacamole básico también ya lo tengo ya en mis vídeos este tengo queso cotija tengo queso a monterey jack tengo chiles soranos tengo rábanos ok igual tengo mi sal ya no vamos a ocupar el agua y para ese taco voy a usar unas tortillas de este de nopal ok igual pueden usar las que ustedes quieran pueden hacer de maíz o como ustedes quieran y vamos a usar pollo y aquí tengo carne ranchera también ok que vamos a cocinar en la parrilla y también tengo este carnitas trabajando en el horno so de aquí cuando ya tenga todo listo ya mis carnitas también van a estar listos so lo que vamos a hacer es vamos a cocinar lo que es las carnes y este ahorita ya estamos para atrás bueno pues ya nuestras carnes ya están listas so este no para que sepan puse una libra de carne asada ocho onzas de pollo y ocho onzas de carnitas también que a trabajar aquí es suficiente para unos 10 tacos van a salir de aquí de todas las recetas que les vamos a enseñar ahora vamos a armar todo el desmadre aquí sólo lo que vamos a hacer es vamos a calentar las tortillas primero vamos a agregar un poquito de queso vamos a dejar que el queso se derrita vamos a echarle unas 4 o 5 rabanitas de este chile serrano no más a dos tortillas porque de 4 vamos a hacer dos órdenes sólo queremos echarle más chiles ronos pero si ustedes quieren también pueden echarle ok so por mientras voy a picar la carne ok y no tiene que estar bien picadita queremos queremos mirar los pedazos de carne en el taco que vamos a hacer no lo voy a picar toda voy a picarlo más o menos para los tacos y bueno se� es el frío al sågar y también le vamos a echarle un pedazo de carnitas ahora ya miran porque es un desmadre de taco y lo vamos a misquear todo perfecto ya miran sus tortillas, sus quesos están revitidos vamos a cerrarla ahora vamos a armar los tacos lo primero que vamos a hacer es su guacamole ahí al gusto de ustedes como quieran queremos más o menos como unas 3 onzas por taco de la carne mixada que hicimos ok enseguida vamos a echarle pico de gallo más o menos como una cucharada cada taco traten de no agarrarle mucho líquido ok para que la tortilla no se ponga blandita tampoco ok vamos a echarle la salsa que hicimos de jalapeño y cilantro el aioli ok su queso cotija sus rabanitos amigos que les parece su amigos se miran bien hasta la tablita no su le vamos a pulir también para acompañarlo su cereza 2x como siempre un sublimoncito ahí y su cilantro ahí bueno amigos espero que les guste ese taco de esmadre que hicimos incluso así le vamos a decir taco de esmadre si quieren saber los ingredientes como se hace la básicamente como se hace todo el platillo que hicimos déjenme en un comentario y yo con gusto les escribo paso por paso todo lo que lleva y este y buen provecho ojalá les guste háganle like al video déjenme sus comentarios si tienen algo que quieren que yo haga sería platillos fuertes postres no necesariamente tiene que ser mexicano puede ser otra clase de comida déjenme sus comentarios y con gusto yo los hago para ustedes bueno se me cuidan y para la otra